Hoy te voy a contar la historia de Yara, más conocida como María Alionza. En la mitología venezolana nos cuenta el mito de Yara, una niña que nació con los ojos verdes donde traería desgracia a la tribu. Para evitar la catástrofe, la niña debía de ser sacrificada al dueño del agua, una gran anaconda que custodiaba la laguna de la montaña de Sorte. Su padre Nirwa, cacique de los Nibar, decidió esconder a su hija en las cuevas de la montaña custodiada por 22 guardianes. Y allí creció hasta convertirse en una mujer muy hermosa. Sin embargo, un día de forma muy extraña, los guerreros que custodiaban a Yara se quedaron dormidos, y la mujer caminó hasta un pozo en el que vio su reflejo, confundiendo sus ojos con los también verdes de aquella anaconda, quien había despertado al percatarse de la presencia de la joven mujer de la que se enamoró al instante. Desde ese entonces, Yara es vista como la diosa protectora y dueña de las lagunas, ríos y cascadas. ¡Protector!